De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hoy día terminamos nuestros ejercicios Gracias por esas palabras de aliento Y que los repita más seguido por ahí alguno Ahí el Señor va poniendo, va iluminando ahí cuando vamos ayudándonos Pero lo importante hermanito es que ustedes vayan recopilando Y el ejercicio que más les costó, escribanlo, pónganlo por ahí Y el que más les costó también para poder hacerlo Porque el que más me cueste es el que más tengo que practicar Bueno y mañana vamos a hacer un resumen Un resumen de todos los ejercicios Para que podamos levantarlos Para que podamos tenerlos claro, claro, claro Que eso es lo que necesitamos para la gloria Y veamos Que palabra nos dice hoy día el Señor Que nos va a ayudar Para nuestro último ejercicio En Miqueas vamos Palabra del Antiguo Testamento Que lo hacemos vida hoy día Y nos dice Dios te ha declarado lo que es bueno Y lo que Él desea de ti Solamente que seas justo Que ames la misericordia Y te portes humildemente con Dios Palabra de Dios Eso es lo que nos pide el Señor Que seamos justos Tan difícil Que amemos la misericordia Que seamos misericordiosos Y que seamos humildes ante Dios Reconozcamos que Él nos ayuda Que está tan difícil hermano No, no es cierto Pero nos han mostrado Que seguir a Dios es tan difícil Que no, que mejor vámonos por aquí Y Él lo único que pide es que sea justo Nada más Esa justicia que es de Él Que es amor y es paz Y veamos Cuál es el último ejercicio que nos pide Ejercicios para el alma Y cuál será Mantén contacto con Dios Todos los días Todos los días Ya veíamos que este contacto con Dios Ese contacto diario Ojalá tres, cuatro, cinco veces al día Ojalá sea un contacto cotidiano Siempre y como Como estar rezando siempre con Dios Si tú en la mañana le ofreces el día al Señor Y cuando vas caminando En vez de estar alegando Que calor, que frío Que voy tarde Que no me gusta esto Señor, gracias Aquí te entrego Uy, qué linda es la flor Hoy, Señor Mira el sol precioso Hoy, mira la lluvia Que nos empapa las tierras Vamos en contacto con el Señor Vamos en contacto En vez de estar peleando Estar disgustado Están pensando de ser Y que estoy Y que estoy Intranquila Si yo estoy todo el día pensando Y descubriendo las maravillas Que Dios hace con nosotros Vas a vivir en una paz Y en una armonía A pesar de los problemas De la lluvia De los terremotos Vas a vivir en esa paz Que sale solo del alma Que está en la presencia de Dios Así que nuestro ejercicio De hoy día Hermanos queridos Es el último Mantén contacto con Dios Todos los días Pero ojalá sea Todo el día A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero Santo Cordero de Dios 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 A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Y a todo el honor, a su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita luz Bendito amor, bendita luz Bendito amor, bendita luz Bendito amor, bendita luz, bendita luz Bendito amor que me alimenta Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita luz